hola cómo están bueno hoy voy a tratar de hacer una mesa ratonera para mi jardín lo que tengo es un pale de ladrillo si yo ya lo corté voy a reutilizar estas maderitas se las voy a clavar acá no voy a sacar las otras se las voy a poner al medio después le voy a poner un videcito o algo así para que no pasen las cosas hacia abajo voy a reutilizar estas dos partes que son anchas para los pies voy a cortar a la mitad y será que pone una en cada punta la voy a clavar y dos en el medio para que esté bien reforzadas y bueno voy a pasar a hacer a desclavar las maderas y demás y seguimos con el tutorial bueno ya clavé las tablitas me faltaba una sola así que tuve que sacar otra tabla más de otro pale que tengo ahora vamos a pasar a cortar para los pies a cortar la mitad una vez que lo corte lo vamos a colocar bueno ya corte mis patitas ahora lo que vamos a hacer es clavarlas del lado de adentro vamos a clavar ahí ahí vamos a poner acá al medio y en la parte de arriba bueno voy a pasar a clavarlas y después les muestro bueno ya casi lo tenemos terminadito al medio no lo vamos a colocar lo que hice fue clavar arriba primero y después les clavamos a los costados para que no se mueva y quedó bien firme ahora le vamos a acomodar los detallesitos que sobresalen y seguimos con el tutorial bueno acabo de terminar todas las puntas y así nos quedaría nuestras visitas ratoneras bueno espero que les sirva mi tutorial cualquier consulta me comentan suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo chau chau